Parece que Washington está teniendo un pequeño ataque de pánico porque México se atreve a seguir siendo independiente. La 4T, una revolución tan impactante que hasta los gringos se ponen nerviosos. México se ha levantado y la fiesta sigue, con o sin permiso de los vecinos del norte. La era de la sumisión se extingue, dejando paso a un nuevo amanecer en México. La 4T, como un volcán en erupción, ha transformado el panorama político, dejando atrás el legado de gobiernos dóciles y complacientes. ¿Podrá Washington controlar este huracán de cambio? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En Washington, las campanadas andan sonando a todo dar. Parece que la noticia de que la 4T seguirá con Claudia Sheinbaum al mando ha causado un pequeño temblor en la Casa Blanca. Imagínate, la transformación de AMLO no les caía tan bien y ahora la historia continúa con un nuevo capítulo. Quizá por esto, el embajador estadounidense, Ken Salazar, se apresuró a felicitar a la futura presidenta y su gabinete, como si hubiera ganado un premio mayor a la lotería. ¿Estará tratando de asegurarse sonrisas de asentimiento? A ver si va a hacer como que no se dio cuenta de que la 4T sigue en pie. Pero parece que no le hicieron caso. Los nuevos secretarios de gobierno mexicano ya se están pronunciando con un tono firme y un poco rebelde. Como diciendo, aquí no venimos a acatar órdenes. Venimos a trabajar por México. Las cosas van a ser más complicadas de lo que el embajador se imagina. Resulta que el embajador de Estados Unidos en México expresó sus felicitaciones a quienes fueron anunciados como integrantes del próximo gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y dijo que él y su gobierno colaborarán con ellos para las metas compartidas por ambos países. Ken Salazar felicitó al equipo de Sheinbaum por su brillante campaña y deseó éxito al futuro gobierno. Espero colaborar con cada una y uno de ustedes en nuestras metas compartidas en beneficio de nuestras naciones, escribió el representante de Washington en su cuenta en X. La felicitación llega en un momento de alta tensión entre México y Estados Unidos. El gobierno actual de López Obrador se ha mostrado firme en defender la soberanía de México y ha criticado las políticas de Estados Unidos en materia migratoria y comercial. Y el nuevo gobierno se ha proclamado continuador de las políticas de AMLO. Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, al informar la designación de los miembros de su gobierno dijo, «Hoy presento a tres hombres y tres mujeres que formarán parte del gabinete que me acompañará a partir del 1 de octubre de 2024». Afirmó la futura mandataria que todos tienen claro los principios y fundamentos del movimiento de la Cuarta Transformación. Saben y están comprometidos con la prosperidad compartida, con el principio humanista de «por el bien de todos». Primero los pobres y saben que continuará la austeridad republicana. Añadió que con su equipo continuará trabajando a partir de lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. «Nuestro objetivo no es solo el crecimiento, sino el desarrollo compartido, y no vamos a traicionar el mandato popular», aseguró. «Son mujeres y hombres de primera. Me siento muy honrada de que hayan aceptado formar parte del segundo piso de la Cuarta Transformación», añadió Sheinbaum. «Dijo que el próximo jueves dará a conocer a otros seis integrantes de su gabinete 2024-2030». En nombre de los integrantes del próximo gabinete, Ebrard agradeció la confianza de Sheinbaum. «Vamos a dedicarnos a cumplir los objetivos que ha animado el voto de los comicios pasados. Construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, en las condiciones que vamos a encarar porque vivimos en un mundo más proteccionista y más inestable». Fue enfático, Ebrard, al afirmar que México, hoy, tiene los mejores resultados económicos desde hace medio siglo. Cuenta con acuerdos comerciales y es socio principal de Estados Unidos. «Viene la renovación del TMS, lo cual me toca conducir. Vamos a traducirlo en bienestar y prosperidad compartida», expresó. «Este es uno de los botones de alarma para Washington, la renegociación del TMS. La Casa Blanca está observando de cerca la reforma judicial emprendida por el gobierno de López Obrador y la considera perjudicial para la inversión extranjera, por lo que se afectarían las relaciones de negocios e inversión bilaterales». Por ello, es que Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, asegura que el primer reto importante que enfrentará es la revisión del TMS en 2026. Obtener resultados satisfactorios para las partes, sin ceder en las decisiones soberanas del país. No cabe duda que la relación más importante que tiene México es con Estados Unidos, y en este caso, la parte comercial y la parte económica es, de alguna manera, ese motor de la relación. Ahora bien, la gran meta es esa revisión del TMS de 2026. En opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el perfil de Ebrard destaca porque participó en las negociaciones con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con lo que se logró ratificar el Tratado de Libre Comercio que ha permitido el crecimiento de la inversión extranjera como nunca en el país y que se sigue proyectando. Otro de los puntos calientes en las relaciones bilaterales es la emigración. En este delicado tema, los estadounidenses han mantenido una política errática, dependiente de las campañas electorales, mientras México se ha mantenido firme en su posición de resolver las causas mediante planes de ayuda a los países emisores de la migración. En este sentido, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que insistirá a Estados Unidos y Canadá para que participen en los planes de cooperación regional para atender la ola migratoria y se mostró a favor de que se abran canales legales para la migración. Sheinbaum dijo en una conferencia de prensa que seguirá insistiendo para que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá entiendan la importancia de la cooperación para el desarrollo. Hay que atender las causas de la migración y que haya recursos disponibles en Estados Unidos para la cooperación, indicó la próxima presidenta. La transición en México se perfila como un nuevo capítulo en la relación bilateral con Estados Unidos. La elección de Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta trae consigo un compromiso de continuidad en la política exterior, pero con una visión renovada. Sheinbaum ha manifestado su intención de seguir impulsando el diálogo de alto nivel en materia de seguridad. Un diálogo que busca abordar los desafíos compartidos de la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la migración. Sin embargo, la próxima presidenta también ha destacado la necesidad de abrir canales legales para la migración. La postura de López Obrador, quien ha solicitado reiteradamente un aumento en el número de visas de trabajo para migrantes, parece encontrar eco en las declaraciones de Sheinbaum. La construcción del nuevo piso del 4T exige una política independiente, libre de presiones externas y guiada por el bienestar del pueblo mexicano. Cada acción, cada decisión, debe estar encaminada a fortalecer la soberanía nacional y a devolver al pueblo lo que le pertenece. La llegada de Sheinbaum al poder representa un nuevo escenario para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Las conversaciones sobre seguridad, migración, el TMS, se perfilan como temas centrales, sin imposiciones, con la necesidad de encontrar soluciones conjuntas y pragmáticas que beneficien a ambos países. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Patria Grande.